Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios, maravilloso se ve Y aunque a todos nos les moleste, María fue coronada Y aunque a todos nos les moleste, María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12, el libro de la Bocalipsis Se encuentra y una mujer con los ángeles rodeada En vueltas a por el sol y en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada, coronada, María fue coronada Coronemos a María, María fue coronada Como madre de la iglesia, María fue coronada Como madre de nosotros, María fue coronada Como reina de la paz, María fue coronada Como reina del rosario, María fue coronada Coronada, coronada Como madre de los pobres, María fue coronada Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Es como un río de agua viva Río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Con alegría, alaba a tu Señor Con alegría y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaba a tu Señor Música ¡Suscríbete! Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Música 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 Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Y le es el amor Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cristo chico que quien vio, su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio, será libre, tendrá paz Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar Música 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 Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido, si en tu campo no ha nacido, ni la más pequeña Toma mi mano y cantemos Unidos por el amor En nombre del Señor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Música Cuando sientas que tu hermano, necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo, la palabra del Señor Mi ley es el amor Música 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 Importando voz del cielo y la tierra Embajadores del Rey Música María mírame, María mírame, si me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame, cerca de él, que ahí me quiero quedar Música María, cumbreme, cumbreme, que tengo miedo y no sé rezar, cae con sus ojos misericordiosos, tendré las fuerzas, tendré la paz María mírame, madre mía, de la mano llévame, que ahí me quiero quedar María, consuelame de mis pies Es que no puedo ofenderle a Dios Que con sus ojos misericordios Tendré la fuerza, tendré la paz Contándote con este sabor, mi hermano ¿Y sabes quién es? ¡Embajadores del rey! María, mírame, oh María, mírame Porque si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mano Que tengo miedo y no sé pensar Que con tus ojos misericordios Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, consuelame, de mis pies Que tengo miedo y no sé pensar Que con tus ojos misericordios Entre las fuerzas, entre la paz Y le canto a la reina del cielo Porque católico soy Y tú sabes ¿Qué te sellas? ¡Qué te sellas! No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Comamos todos de este pan, el pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor, por medio de su amor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor En la noche brillará tu luz, nos guía en la verdad Música Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Esta paz que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a alabar, este lugar tiembla Si empezamos a alabar, hablaremos lenguas Elías oró, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Elías oró, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Música Música La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los ricos, para los pobres Está la salvación Para los niños y los ancianos Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Y para mi bella Guatemala Música Música Mira, Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los chapines y mexicanos Está la salvación Música 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 Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy el alfa en la humedad principio Que hoy fin dice el señor Yo soy la vie verdadera Y mi padre es el labrador No soy el alfa en la humedad principio Y fin dice el señor Y yo le alabo de corazón Y yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón son son Y yo le alabo conmigo Y yo le alabo De corazón son sol, solo que estamos con mi voz Tiene un ruido diferente, el ETS Es el que suena, me voy a subir En cana de Galilea El vino falto María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino Si se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios En cana de Galilea El vino falto El vino falto María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera María dijo que hiciera María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de Dios El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María El consejo de María Cristo muriste en una cruz, resucitaste con su poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Señor, vengo a ofrecerte mi corazón, para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú, haciendo el bien para todos Buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo muriste en una cruz, resucitaste con su poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Ven, cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel El sabor elegante, de los embajadores, del rey, de San Martín, Gilotepeque Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, ayúdame a serte fiel A Jesucristo no verás, ayúdame a serte fiel A Jesucristo no verás, si no tienes amor A Jesucristo no verás, si no tienes amor A Jesucristo no verás, si no tienes amor Yo nada soy Señor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Y para gozar, los embajadores del Rey La Fuerza Católica Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no verás 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás El saborcito de la huarachita, con la orquesta El bajo nombre del Rey, del Rey Y si tú no amas a tu hermano, no amas a Jesucristo Claro Claro No, 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 no no, 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 no El amor siempre sea Sangcharía En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Como ríos de aguadilla que saltan para arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma En este momento el Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de aguadilla que saltan para arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma En este momento el Espíritu Santo su derramamiento En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Como ríos de aguadilla que saltan para arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma En este momento el Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de aguadilla que saltan para arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma En este momento el Espíritu Santo su derramamiento Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Música Aquí se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor Siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor Siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Música 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 Padre Abraham Tenía muchos hijos, tenía muchos hijos, muchos hijos, tenía él Música 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 hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios, mano derecha, mano izquierda, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios, mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios, mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, la cabeza, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios, mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, 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 pie Pie izquierdo La cabeza La cabeza Los hombros Los hombros La cadera La cadera Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha Mano derecha Mano izquierda Mano izquierda Pie derecho Pie izquierdo Pie izquierdo La cabeza La cabeza Los hombros Los hombros La cadera La cadera Bailando ¡Vamos! 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 En panas de Galilea, el vino faltó María dijo que hiciera lo que mandara el Señor Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Renacer Y se acaba tu alegría, si solo tienes dolor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios ¡Gracias! 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 Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Sanz cantando a todos el cuarón Perú Pero que felicidad Creo que felicidad cantando a todos el cuarón a nuestras madres yeah ¡Gracias! la alegría que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siente en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en cuadro nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cuadro a nuestro Padre Celestial Oye hermanos, este es el curso que Cristo nos ha dado Nueva vida Nueva vida Nueva vida Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Señor Sé porque la gente Sé porque la gente llora Yo solo en esta vida Tengo miedo El mundo es ideal El mundo es ideal El mundo es ideal El mundo es ideal Alabando siempre al Señor La nueva alianza Ensino Música Invítanos tu Espíritu Señor Y llénanos del fuego de tu amor Música Invítanos tu Espíritu Señor Y llénanos de tu bondad Y guíanos tu Espíritu Señor Y llénanos del fuego de tu amor Y guíanos tu Espíritu Señor Y llénanos de tu bondad Con tu Espíritu Señor Nos reúnen para alabarte Con tu Espíritu Señor Nos llena de tu amor igual Con tu Espíritu Señor Nos reúnen para alabarte Con tu Espíritu Señor Nos llena de tu amor igual Y llénanos de tu Espíritu Señor Y llénanos de tu Espíritu Señor Y llénanos de tu Espíritu Señor Y transforma todas nuestras vidas Y guíanos tu Espíritu Señor Y transforma todo nuestro ser Con tu Espíritu Señor Y llénanos de tu Espíritu Señor Y llénanos de tu Espíritu Señor ¡Suscríbete! 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 3. ¿De quién? ¿De termo divino? ¡El Suenidente! En el cielo se oye lo que la tierra se canta. En el cielo se oye lo que la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor, con pandeos y danza. Vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor, con pandeos y danza. Vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor, con pandeos y danza. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Música Ay Señor, pero con qué sentimiento te alabamos. Goza el sabor de la cumbia católica. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Donde sus lágrimas crearon, hermosas plantas crecerán. Cantando irán, llorando irán, pero felices volverán. Cantando irán, cantando irán, cantando irán, cantando irán, pero felices volverán. ¡Mambo! Pero con mucho swing, con el sabor de verbo y vino y somos music, por supuesto. ¡Sí! Para los hermanos de la Unión Americana, llega mi cumbia sabrosa. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Santo Espíritu de Dios. Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Santo Espíritu de Dios. Bendición del Padre, bendición del Santo Espíritu de Dios. Bendición del Padre, bendición del Santo Espíritu de Dios. Bendición del Padre, bendición del Santo Espíritu de Dios. Bendición del Padre, bendición del Santo Espíritu de Dios. Bendición del Padre, bendición del Santo Espíritu de Dios. Con amor y con sabor es para el Señor Mi boca está llena de su bendición Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición ¡Sí! 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 ¡Sabor de Niño!